Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. La infiltración de hombres de Nicolás Maduro en Colombia. Les han transmitido identidades falsas en la registraduría. Ahora buscan entre militares exigiliados. Antes de continuar con esta información, los invito también, como siempre, a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Alejandro Olivares, miembro de las poderosas y oscurosas Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela, estaba tramitando cédula colombiana y ya tenía una contraseña original expedida por la registraduría. Incluso juró ser colombiano cuando miembros de la Policía Judicial de Migración en Colombia y el Batallón de Contrainteligencia de Fronteras del Ejército Nacional lo interceptaron en Madrid, Cundinamarca, tras documentar seguimientos en centros comerciales de Bogotá y en el Hotel Marriott al diputado venezolano Hernán Alemán, opositor al régimen. Para moverse por Colombia, el infiltrado se presentó en Suba el 14 de febrero con un registro civil de nacimiento y el 17 de febrero recibió la contraseña en Madrid. Dos horas después de la consulta, voceros oficiales de la registraduría informaron que acaban de dar de baja el documento. También informaron que ya se anuló el certificado de nacimiento, tal como consta en una resolución del 12 de marzo. Por temas internos todavía aparece en el sistema de consulta política. Alemán, el hombre que seguía a Olivares, resultó ser uno de los cerebros de la frustrada incursión armada a Venezuela de un grupo de hombres que buscaban capturar y llevar a Nicolás Maduro a Estados Unidos. Y Olivares es tan solo uno de los miembros del régimen de Maduro que ha logrado pasar la frontera e infiltrarse en Colombia para vigilar a opositores sin contactos para neutralizar cualquier operación diplomática, económica o de cualquier otro tipo contra Maduro. Noticias del día reveló la presencia de Olivares en Colombia desde el 12 de marzo pasado, lo que prueba que Maduro sabía desde hacía meses de los movimientos de Alemán, su socio Kliber Alcalá y del hombre Jordan Kiodrao. ¿Qué opinan de esta información exprés? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.